Ida de los Santos de Albán Butler, 20 de Julio, Beato Gregorio López, cuando el Imperio Español llegaba al ceniz de su gloria y alcanzaba su mayor extensión, Gregorio, que más tarde tomó el apellido de López, nació en la ciudad de Madrid. No sabemos nada acerca de su familia. En su juventud sirvió como paje en la corte de Felipe II. En 1562 hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura. Ahí oyó hablar de Nuestra Señora de Guadalupe de México y decidió partir a ese país, convencido de que Dios le manifestaría allá lo que quería de él. En Veracruz vendió todas sus posesiones y repartió el producto entre los pobres. Después empezó a buscar un sitio en el que pudiese vivir como ermitaño. Finalmente se estableció en un valle solitario donde habitó algún tiempo, consagrado a la oración y a la penitencia. Para poder asistir a la misa y recibir los sacramentos, caminaba 40 kilómetros hasta la misión más próxima. Pero pronto se enteró Gregorio de que alguno de sus compatriotas estaba muy escandalizado de que se hubiese retirado a un sitio tan apartado, que sólo podía asistir de cuando en cuando a la misa y como no quería ser causa de escándalo, se trasladó a una plantación, donde estuvo hasta después del terremoto de 1566. Más tarde volvió a su antigua ermita, pero Domingo de Salazar, un misionero famoso, le convenció de que abrazase la vida religiosa en el convento de Santo Domingo en México. Sin embargo, unos cuantos días de vida común bastaron para demostrar que Gregorio no tenía vocación para ella. Entonces se retiró a un lugar solitario en la austega. Las malas lenguas no le dejaban en paz, ya que le convirtieron en un hombre misterioso e inventaron sobre él toda clase de leyendas. El arzobispo de México nombró entonces una comisión para que se encargase de investigar la verdad. Después de las investigaciones, el arzobispo declaró paladinamente que Gregorio era un hombre de piedad y virtud extraordinarias. Tal declaración hizo muy popular al ermitaño, quien se retiró en busca de mayor soledad al santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Durante cierto tiempo estuvo internado en el hospital donde escribió un libro de farmacia para uso de los enfermeros, ya que durante su vida en la soledad había aprendido muchas cosas sobre las propiedades medicinales de las plantas. En 1589, con la ayuda de su amigo, el padre Francisco Loza se retiró a una ermita cercana a una iglesia en Michoacán. Pronto fue a reunirse con el padre Loza y ambos vivieron juntos hasta la muerte de Gregorio. Llevaban una vida ordenada y sencilla. La pobreza consistía más bien en el uso moderado que en la privación exagerada. Gregorio era escrupulosamente limpio a diferencia de otros ermitaños. Empleaban ambos la mayor parte del tiempo en el estudio de la Sagrada Escritura. Gregorio poseía un gran conocimiento del texto y del sentido de la Biblia y era con frecuencia consultado por el clero y el pueblo. Naturalmente pasaba largas horas en oración muy elevada. Sin embargo, en cierta ocasión en que se habló de la tranquilidad de que gozan los que alcanzan el estado de unión pasiva con Dios, dijo Gregorio, son almas buenas y se hallan en buen camino. Pero la perfección y el mérito no consisten en el gozo sino en el esfuerzo del alma por amar a Dios con todas sus fuerzas en la forma más perfecta. Y esto es más bien una actividad que un gozo, en tanto que lo otro es un gozo más bien que una actividad. El alma que ama perfectamente a Dios es la que no puede ya dar más de lo que da. En eso se resume toda la ley y los profetas y Dios no le pide nada más. Gregorio murió el 20 de julio de 1596 a los 54 años de edad. El pueblo empezó a disputarse sus reliquias. El beato realizó varios milagros perfectamente aprobados y su culto se extendió por todo México. El padre Losa escribió su vida que fue traducida al inglés en 1775. Sin embargo, la Santa Sede no ha confirmado nunca oficialmente el culto de Gregorio y la causa de beatificación no ha progresado desde 1752. Gregorio fue muy admirado por hombres tan diferentes como pauset, Juan Wesley, los kiatistas y los kiatistas alemanes.